Alergias. Si no eres tú, probablemente conoces a alguien que es alérgico a algo, y hasta te habrá tocado ver sus extrañas reacciones. La alergia es una reacción exagerada del sistema inmunitario a agentes que para muchos seres humanos son completamente inofensivos. ¿Pero a qué se puede ser alérgico? Al sol, a la picadura de abejas, alimentos como el maní, la leche, el huevo, el trigo, el látex, los ácaros, el polen, los animales, los hongos o medicamentos. Comúnmente se agrupan según los síntomas. Están las alergias respiratorias que atacan por medio de la inhalación del alergeno, las más comunes el asma o la rinitis, sí, la pesadilla de algunos narices rojas. Sus síntomas afectan la zona respiratoria, obteniendo estornudos, goteo nasal, tos, picor en la nariz y mocos. Por otro lado, encontramos las alergias de ojos, llamadas conjuntivitis alérgicas. Y estas aparecen en reacción con el polen o el polvo, aunque también con algunos alimentos. Se presentan sus síntomas como ojos rojos, picor y lagrimeo. Y por último, están las alergias de la piel, que puede ser provocada tanto por el contacto de la piel con el alergeno, al igual que por el consumo de alimentos, los más comunes, la picadura de abeja, el maní o los mariscos. Se presentan diferentes formas como enrojecimiento, ampollas, inflamación, picor y en muchos casos requiriendo atención médica inmediata.